¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuántate contra nuestro! ¡Madrid despierta y ataca con fuerza! ¡La única respuesta es la violencia! ¡Muchas tres! 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 ¡Lucharemos hasta el fin! ¡Habéis acabado con nuestra paciencia! ¡Castigaremos con rabia vuestra indiferencia! ¡A nuestra manera vamos a acabar con esto! ¡Nuestras buenas inspecciones terminaron hace tiempo! ¡Vosotros habéis querido! ¡Ya no hay marcha atrás! ¡Estamos dispuestos a llegar hasta el final! ¡Si es necesario no queremos a votar! ¡Vención en vuestro nombre! ¡Ya no habrá piedad! ¡No hay niña! ¡Ya no hay pausa! ¡Ya no hay pausa! ¡Ya no hay pausa! ¡Ya no hay pausa! ¡Y ya no hay pausa! ¡Lucharemos hasta el fin! ¡Habéis acabado! ¡Eta aquí! ¡Gracias por ver el video!